Alceide Las alceides en la mitología griega, son descritas como las ninfas que habitan en las flores, las cuales están en cañadas y arboledas, ellas están acostumbradas a asustar a los viajeros que pasan sus dominios, las alceides sienten una profunda fascinación por las plantas y cada una se entrelaza a una eligiéndola como emblema propio, aunque son ninfas muy florales, y adoran a las plantas también puede mostrarse entrelazadas a las fuentes vinculándose con la naturaleza, las alceides son descritas con la imagen de una hada, mostrando una actitud vengativa cuando sus espacios naturales son profanados por los humanos. Según la leyenda Alceide, quien fue una hija adoptiva de Demeter, además de ser la más hermosa de las ninfas, protegió a un bosque cubierto de amácolas de la furia y los rayos de Zeus, luego el dios arrepentido, al ver su valor y deseo de custodiar las flores previo a la ninfa, dándole ese bosque por siempre.